Muy buenos días, soy Brigitte Paz y estamos en tu segmento favorito del clima, Ventana al Tiempo. Ya es viernes, viernes 17 de enero, antesala del fin de semana, así que hoy podemos ir a darnos una bailadita y pasarla muy bien. Pero antes, vamos a ver qué nos espera para hoy, ya que persiste el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe hasta el interior del territorio nacional. Tendremos oleajes de 8 a 9 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. Y te cuento cuáles son las temperaturas de las ciudades más importantes para este día, así podrás ir planeando tus saliditas. Que no se te olvide tu abrigo si andas o vas por Santa Lucía, ya que su máxima será de 21 grados centígrados y su mínima descendería a 13. Hasta aquí siento el clima tan frío. Nos vamos también para Choloma, que amaneció muy fresca, su máxima alcanzaría los 28 grados centígrados y su mínima será de 21. Habría una probabilidad de lluvias, pero ya para la tarde en la esperanza, como de costumbre, un clima fresco. Su máxima marcaría 19 grados centígrados y su mínima descendería a 12. Vale que cuenta con una delicia de café que combina con este clima. En San Pedro Sula se esbran lluvias por la tarde con un 80% de probabilidad. Su máxima alcanzará los 28 grados centígrados y su mínima descendería a 23. En la capital, Tegucigalpa, su máxima será de 24 grados centígrados y descendería el termómetro a 17, como ha sido en el transcurso de la semana, mayormente nublado. Y en la isla de Roatán alcanzarán una máxima de 27 grados centígrados y su mínima descendería a 25. Hasta aquí con las temperaturas. Te espero a las 5 de la tarde para darte más detalles del clima. ¡Feliz Viernes!